Y mientras me adentro en la viña de las posadas Llegó el momento de mojarme el potito De decidir cuál de los sanguchitos que les mostré hoy Que ojo, que son los tres mejores de la zona No es cualquier sándwich Hicimos una investigación con el equipo de Dunk Para mostrarles los mejores, los más jugados, los crujientes, los jugosos Los bien cocinados Y estos son los tres mejores Tercer lugar va para... El Hotel Noy y su restaurante Blend De verdad que es un muy buen sanguchito Pero la única crítica que les hago y que hace que se quede con el tercer lugar Es que todos los ingredientes, todas las formas que uno incluye dentro de un sándwich Tienen que sumar Y la verdad es que yo creo que si el sándwich hubiera tenido los camarones enteros apanados en panko Hubiera sido muchísimo mejor que la hamburguesa misma Que estaba buena, pero hubiera sido mejor con las camarones Y aparte antes tenían una salsa Thai como agregulce Y yo creo que hubiera venido muy pero muy bien Incluso quizás en vez de la cebolla Que a mí me encanta la cebolla caramelizada Pero yo creo que la receta original como los camarones apanados enteros Y con esa salsita hubiera sido muy bueno Y quizás hubiera subido aún más en este ranking Así en el tercer lugar va por ustedes Mis amigos del Blend en el Hotel Noy Mira que bonito Parte la pega Ahí todo el equipo hoy, que grande chiquillos El mejor sándwich de la zona de Santa Cruz Va por ustedes mis amigos Los del restaurante del Hotel Casa de Campo De verdad que ese sanguchito De chanchito braseado De chanchito desmenuzado Con un colsolo estaba atómico Y se merecen el primer lugar Era jugoso, era picante, estaba muy bien cocinado Re hidratado en su propia salsa Con una salsa bárbico que lo único que hace es resaltar Porque le pone un ahumadito al chancho Y te juro que es perfecto No tiene pifes Perfecto Miren donde estoy Les aprovecho de mostrar Estoy acá en la mitad de la viña La Posada Esta cosa está maravillosa Mira que bonito Y el segundo lugar obviamente va para los chiquillos de Retinto Un restaurante que se ha ido reinventando Con el pasar de los años Que lleva agarrando onda Y agarran punta picana La cocinan durante 3 horas Y el resultado es exquisito Esa salsa que pusieron, te juro que realza El sabor de la carne muy bien La carne blandísima El único pecado que yo encontré Es que en cada mascada tenía sabores distintos Porque creo que estaban mal distribuidos los ingredientes El camembert frito es una muy buena idea Es exquisito Pero por la forma no alcanza a estar en todo el sándwich Entonces ahí Cristian fue muy inteligente En que lo partió por la mitad Pero aún así falta un poquillo Yo trataría de meterle algo de ingeniería Para que todas las mascadas tengan el mismo sabor Así que con ese pequeño cambio Quizás hubiera subido aún más En este ranking de los 3 mejores sanguchitos de Santa Cruz Yo por mientras los dejo Voy a tomar una copita de vino Y voy a seguir sanguchando Para mostrarles los mejores sanguchitos de nuestro país Saludos chiquillos Y nos vemos en el próximo capítulo de Sangucheres ¡Mucheres!